En el Ateneo Fuente sigue la incertidumbre, no existe fecha todavía para implementar el modelo híbrido para el regreso a clases presencial. Y entre tanto, bueno, el director de la institución, Marco Contreras, dijo que para los festejos tradicionales de aniversario, que serán en noviembre, pues entonces analizan realizar un evento de manera virtual. Agregó que el pasado 15 de septiembre la institución celebró el 87 aniversario del edificio que actualmente ocupan y debido a la pandemia del coronavirus no se realizó la caminata desde la Plaza San Francisco hasta la explanada del Ateneo, ni tampoco la Noche Mexicana con los estudiantes. Por ello esperan organizar un evento virtual para los 153 años de existencia de este bachillerato. Bueno, te digo, esperamos indicaciones de que se venga, dependemos de, pues bueno, de varios organismos para que se nos dé apertura a lo presencial o a lo semipresencial o vamos a seguir en línea. Hasta ahorita no sabemos, hasta ahorita la indicación es que sigamos en línea lo que queda del semestre. Bueno, teníamos, tenemos el aniversario el primero de noviembre, los 153 años del Ateneo. Y bueno, estamos buscando estrategias de qué podamos hacer, cómo poderlo celebrar, digo, va a ser todo virtual, pero pues bueno, ya estaremos informando de qué adaptaciones vamos a hacer para estos aniversarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.